La pena es a cumplir. Hagamos la pregunta de Marota al revés, Doc. Hagamos la pregunta de Marota al revés. ¿A todos los que vos pedís a la ley de transitoria te la dan? Tarde o temprano sí, porque pese al principio de inocencia. Yo conozco casos que no. Yo conozco casos que no la dan. Bueno, ni transitorias, ni domicilias, ni nada. Es un derecho que tienen dado por la ley. Sí, sí, como dice Marota, el caso que no te lo dan. Porque la ley es para todos. Igual hay justicia para pobres y justicia para gente con poder o con recorcior. Y no está mal lo de Pepo. Pero yo con la te voy a la noticia. No está mal lo de Pepo. No está mal. Hablemos del Pepo, porque si querés hablar del sistema... Pero yo por eso argumento contra la justicia, no contra el Pepo. Está hablando de Pepo, Pepo tiene derecho a hablar. Déjame decir una cosa. Ahí hay un tema. El tema de el poder, el coimea juez. Vos tenés que demostrar todo eso. Porque es una calumnia. ¿Pero quién dice el coimea juez? No, no, no. No, no, no. No está preguntando a nadie. Él está hablando de la justicia. Además nos incluye a nosotros, que somos abogados de más de 30 años. Está Miguel Pierri, está Darío del Ciervo, que fue el abogado Bonanote. Y cuando salen a pintar, diciendo que se coimea a los jueces. ¿Quién los coimea a los jueces? El Pepo que está preso... Yo en ningún momento hablé... Perdón, doctor, yo no dije que en ningún momento que... No, no lo dice que coimea. No, perdón. Yo no dije que coimea, ¿eh? El dolor de las víctimas a morir. Lo que no podemos respetar es que nos calumnien, nos incumben. No, no, yo no lo calumnié en ningún momento. Dije que... Doctor. De la noche a la mañana. Yo te pido una sola cosa. Doc, en Argentina... Que te fijes el programa, que yo después te voy a decir cuál fue. Doctor, en Argentina... A qué hora lo que dijo el padre de una de las personas padecidas. Doctor, yo no dije nada. En Argentina, doctor, en Argentina... Y jureando, hablando del hijo, de lo que hacía el hijo. Sí, doctor, en Argentina... Porque te aclaro una cosa, por favor, me hicieron calentar. El Pepo no compró el vodka, ¿eh? El Pepo compró media luna sin chasco y hasta ahí llegó. ¡Ay, no! ¿Y qué cambia eso? Iba tomando chocolatada, doctor. ¿En serio me dicen? ¿Y qué cambia eso? Iba tomando vodka con naranja... ¿Y a usted le parece bien manejando, grabando, chupando? ¿Y le dio 0,50? ¿Le parece bien si se cruza en un auto con una familia y la matan? No se me ha permitido para manejar... ¿Pero a usted le parece bien, doctor? ¿Querés tener razón? No, sí, la tengo. Siquiera nos calentamos nosotros. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que mucha gente hubiera comido media luna y no tomado vodka. Hubiera comido media luna y no tomado vodka. ¡Tenés razón! Bueno, doctor, ahí está el tema, entonces. Pero, hasta 0,50 es el límite permitido para... Sí, si llega la parada es tarde, todos tenemos 0,50. ¿O no tenemos un vasito de vino cuando vas a... Estaba re lúcido cuando se bajó el video. No, no, 8 horas después. O no tenemos ninguna pericia o tenemos pericias. O no tenemos ninguna o tenemos. Hay pericias y pericias también. No hay dos expedientes. Hay pericias y pericias también. No hay un expediente a gusto. Acá me dicen que la pericia oficial dio alcohol y drogas. No, no, pero espera, espera, vamos despacito. Lo acabo de decir, no hay ninguna pericia de perito oficial. Es un laboratorio privado, contratado y pagado por el Ministerio Público. Yo entiendo lo que dice... A ver, doctor, yo entiendo lo que ustedes dicen. Yo entiendo que eso se va a debatir en el debate oral. Dentro de 100 años, doctor, dentro de 150 años. Doctor, yo entiendo lo que ustedes dicen. Ahora, le cuento que se ofendan por lo que le escriben. Cualquier figura pública en Argentina se dice cualquier cosa. No, pero por eso.